de la región sureste. Muchas gracias, Yanet, iniciamos este espacio noticioso con la información más relevante de alto calibre que se ha presentado en las últimas horas. Para ello, nos enlazamos con nuestra compañera Brenda Basaldúa, quien se encuentra recorriendo las calles de la capital y de la región sureste. Te saludo con gusto, Brenda, cuéntanos. Muy buenas tardes, Iván, igualmente te saludo con muchísimo gusto, al igual que la teleaudiencia, para informarles que hace unos minutos se registró un aparatoso accidente ahí en en el Boulevard Emilio Arispe de la Maza, esto al sur de la ciudad de Saltillo, en donde el conductor de una camioneta Ford Explorer, que circulaba exceso de velocidad por estabilidad rumbo al sur, pues a la altura de la prolongación Francisco de Ordiñola, impactó por alcance a la conductora de un automóvil Chevrolet Beat, el cual giró sobre su eje y chocó contra el barandal que se encuentra ubicado pues en este puente. Esta conductora, lamentablemente, perdió el control de su automóvil y también se proyectó contra un automóvil Malibú, un Ford Figo, una Nissan Titan, y hablaban de que había otro supuesto afectado, el cual ya no reclamó daños y prefirió retirarse de este sitio. Según lo que informaban los afectados en este momento, es que el conductor de esta camioneta Ford Explorer les solicitó que por favor retiraran los autos para liberar el carril izquierdo de la vialidad, cuando ellos pues amablemente movieron sus automóviles, el responsable aprovechó para huir a toda velocidad, sin embargo, ellos alcanzaron a tomar una fotografía de la camioneta y también minutos antes le habían pedido su INE, a la cual también le tomaron una fotografía y bueno, pues mediante estos datos van a poder pues interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, debido a que ya no se podía hacer nada. Llegaron elementos de tránsito municipal, donde abanderaron el lugar para prevenir otro accidente y también orientaron a esas personas afectadas para interponer la denuncia que corresponde y así pues este joven de la camioneta Explorer se haga responsable de los daños que ocasionó por conducir exceso de velocidad, Iván. Hasta el momento no se ha reportado alguna persona lesionada de consideración, sin embargo, pues bueno, se siguen realizando aquí maniobras en este lugar para que usted maneje con precaución si es que tiene que transitar por esta vía. Hasta el momento, Iván, y la información que te tengo, sin embargo, yo seguiré aquí en las calles de Saltillo, Ramos, Aristo y Arteaga para hacerte llegar todo lo que surge en los últimos momentos. Muchas gracias, Brenda, por la información, pues ojalá y los afectados logren dar con el paradero de este cafre para que responda por los daños. Te agradezco, Brenda, que tengas excelente jornada. Muchísimas gracias, Iván, estamos al pendiente.